Último asalto, Bernardo Zuna, ¿qué ocurrió en las esquinas una vez que finalizó el round pasado con caída? En la esquina de Maecelos, frustrados porque ellos pensaron que fue un empujón, pero fue claramente la mano izquierda la que terminó tumbando al peleador peruano. En la esquina de Pérez le pedían que cerrara la guardia y que sólo aprovechara el contragolpe. Sí, una caída clara, ¿no? Sí, fue clara, fue clara, ya estaba lastimado y lo remató con el gancho, un gancho corto, pero sí lo llevó a la lona. Así es, y en el estudio de Noche de Combates volvemos a saludar a Joe Cortés, referee miembro del Salón de la Fama. Joe, ¿cómo has visto esta pelea y sobre todo la caída en el último, en el round anterior? Bueno, en esta pelea, una pelea interesante, pero Maecelos no está fajándose como debe de fajarse, como estaba hablando Leo, las piernas están muy abiertas, no está alcanzando con los golpes. Tengo a Pérez ganando 8 rounds a 3, fácilmente una pelea para él, pero quiero ver más combinaciones en Pérez. Pérez está luciendo bien, pero puede lucir un poco mejor si tira 4 o 5 golpes corridos. Las palabras de Joe Cortés, referee miembro del Salón de la Fama, y ahí estamos entonces, 1'35 por lo que le queda a este último episodio. ¡Uy! La derecha y luego la izquierda que tambaleó las piernas de Maecelos. Hay que darle mucho mérito, es un guerrero, Maecelos ya aguantado, golpes contundentes, Pablo. Eso es golpe lo cual ha sorbido Maecelos, no es todo peleador que puede sobrevivir. ¡Uy! 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 ¡ Que ese era un golpe de suerte que ahora la derecha vuelve a entrar por parte de Pérez. Está muy desorganizado ya, Maicelo está todo fuera de balance. Están tambaleando las piernas demasiado. Está más cerca de caer Maicelo que de lograr conectar un golpe que lo lleve a la victoria. Le quedan 30 segundos esta pelea. Ahí es donde tiene que atacar Pérez. Me parece que puede conseguir el nocaut. Pero Pérez que está esperando, buscando ese golpe preciso. Va a finalizar entonces este combate y lo cierra Pérez de forma contundente. Los últimos dos asaltos en el undécimo llevó a la lona a Maicelo y por poco lo hace en este último. Ahí está entonces. Noche de combate. Muy bien, esperemos la decisión de los jueces después de escuchar los comentarios de nuestros compañeros en el estudio de Noche de Combates. No debe haber ninguna sorpresa. Esto debe ser una decisión unánime, Delvin. Totalmente de acuerdo. Me sorprendería bastante si fuera de otra manera, Pablo. Y un reconocimiento, por supuesto, a Maicelo. La forma como cierra este hombre que está en pantalla, el inca peruano, manteniéndose en pie, tratando de sacar lo mejor de sí en los últimos rounds. Pero Pérez fue mejor boxeador a lo largo de los 12 episodios. Aquí están las estadísticas, los números. Un Pérez que logró conectar un 33% de sus golpes por un 19%. Muy parejos en los golpes lanzados, pero el renglón, el segundo renglón es el que marca la diferencia. Sí, y estaba repetida durante el combate. Era un Pérez que tiraba, conectaba muchas veces tres golpes, combinación de tres golpes. Mientras que Jonathan Maicelo se conformaba, conformaba, perdón, con solo dos golpes. Y repito, de esta manera es imposible ganar un combate. Muy bien. Ladies and gentlemen, after 12 rounds, we go to the scorecards. Zachary Young scores the bout, 118-109. Barry Druxman sees it, 118-108. And Tom Taylor scores the bout, 120-107. For your winner, by unanimous decision, And still, WBA Interim Lightweight World Champion, Darley Pérez. Segunda defensa entonces del título, se mantiene con el cinturón, Darley Pérez, y gana por la vía de la decisión unánime. Sin duda, el mejor boxeador en esta noche. Bueno, sí me parece que Darley Pérez es un buen buen trabajo. Estoy de acuerdo con los muchachos en el estudio. Me parece que voy a ser un poquito mejor, si se decidiría de recomendaciones. Pero también hay que tener pendiente de que Jonathan Maicelo es un peleador que tiene buena pegada y que lo podía lastimar con golpes.